a analizar, a escudeñarlo, si lo empezamos a ver, vamos a ver que tiene mucha profundidad. Que únicamente aquel que le ponga a su corazón para aprenderlo, para analizarlo, para escudeñarlo, es el que va a lucrar para lo profundo, para lo profundo. Y el Señor habla cosas maravillosas, que en ocasiones nosotros no las entendemos, pero no las entendemos porque no, no buscamos eso, el escudeñar. ¡Gloria a Dios! Si nosotros buscamos el escudeñar, el reflexionar, el analizar, entonces el Señor nos va a enseñar muchas cosas. ¡Gloria al Señor! Vamos a orar, mis hermanos, y les pido en el nombre de Jesús que ahorita que estamos orando, oremos también por nuestros hermanos que viven en el camino, por aquellos que no pudieron venir. Bueno, hay muchas cosas por ti ahora, vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y en la vida de nosotros, 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 Recibe la gloria, Señor. Sí, Señor. Recibe. Sí, Señor. Recibe, Señor, esta... Está... Sí, Padre Santo, sí, Señor. ...que acabamos de leer. Sí, Señor. Pero también recibe nuestra oración. Sí, Señor. También recibe, Señor, los santos que nos vamos a cantar. Recibe también el agradecimiento, Padre, los agradecimientos que traen cada uno de mis hermanos, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te pido, Señor, que estúceme, paseando en este lugar, hablando, hablando, enseñando, Padre, quita todo aquello que nos está en torbando, que nos está en torbando, que nos está en torbando, bendice aquel hermano que viene en camino, bendice aquel hermano que está en problemas, bendice aquel hermano que está trabajando, bendice a cada uno de los miembros de esta iglesia, ayúdanos, ayúdanos, Dios mío, si has tú dándole esa corporeza, esa llenura del Espíritu Santo, si has tú protegiéndonos, si has tú poniendo en ellos ese deseo de congregarse, ese deseo de orar, ese deseo de aprender, y ese deseo de practicar, Señor, que es tu palabra, que en el nombre de mi Señor Jesucristo, te pido, ayúdanos, ayúdanos a hacer su voluntad, no nuestra propia voluntad, sayúdanos, si, Señor, ayúdanos, si, Señor, si, Señor, porque en pasiones, Señor, primero que nada, si, Señor, si, Señor, que en ocasiones, no hago tu voluntad, Padre Santo. Así es, Padre Santo. Sí, Señor. Así sea, Padre. Padre. Amén. De repente callamos. Así es. No lo evangelizamos, Señor. No le hablamos a la gente. No vivimos una vida, Señor, como la que tú ordenaste, mi Padre. Donde tú ordenaste ir por todo el mundo y practicarle el evangelio, Señor. Tú ordenaste, Señor, que le hicieran mis hijos. Tú ordenaste, Señor, que estuviéramos orando siempre. Que estuviéramos orando. Que estuviéramos orando, Señor. Que estuviéramos preparables para todos los tiempos, Señor. El tiempo de escasez y el tiempo de abundancia, Señor, tenemos que estar, Señor, a tus pies. Ayúdanos esta vez a la nega, Padre. En el nombre de mi Señor, Jesús. Sí, Padre Santo. Bendice a mi don Pastor, Señor. Sí, Señor. Que hoy, hoy en este día, Señor, tú has permitido que se hagan las puertas de este templo, Señor. Sí, Señor. Que no se abriera el día más, Jesús. Sí, Señor. Le dije a mi don Pastor, Señor, porque esto que tú le estás dando es algo muy hermoso. Sí, Señor. Es algo muy precioso. En lo cual, llegado el momento, Señor. Sí, Señor. Llega el momento, mi Padre, Él va a hablar. Él va a rendir cuentas de que en este día que tú permitiste que se abriera, Él abrió las puertas de este templo, Señor. Sí, Señor. Eso es únicamente por tu misericordia. Sí, Señor. Ahora te pido en el nombre de mi Señor, Jesús. Que nos ayudes a seguir adelante. A seguir adelante, mi Padre. De una manera seria. Sí, Señor. Así sea, Padre Santo. De una manera disciplinar. Así es, Padre Santo. Hacer tu voluntad todos los días. Sí, Señor. Todos los días de paz, de poder. El día Sí, Señor. Nosotros no hacemos tu voluntad, mi Padre. Sí, Señor. Y hacemos lo que nosotros queremos. Sí, Señor. No sabemos ni lo que estamos haciendo. Así es, Padre Santo. Por favor, quita toda la vida en tu cuerpo, Padre. Ayúdanos a hablar lo correcto, a no hablar lo más, Señor. Sí, Señor. Si no, únicamente lo correcto. Padre, tú eres tu línea a los corazones. Tú que conoces nuestros pensamientos, ayudas a nuestros corazones. Así es, Padre Santo. A que siempre estés más conmigo, Padre. Gracias por hoy, Señor. Sí, Señor. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gracias. Sí, Señor. Gracias, mi Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. 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 Gracias, Padre. Amén. Bueno, mi hermano, pues, ya que, ya que decidimos en esta tarde venir al templo, gloria a Dios, vamos a adorar al Señor. Amén. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar los cantos de la oración. Amén. Bendito sea el Señor. Pero estos cantos, mi hermano, recuerden lo que se dijo en el principio, que cuando venimos de este hablar, estamos en fuerte de la presencia del Señor. Sí, Padre Santo. No se los va a cantar al hermano, no se los va a cantar al pastor, sino que se los va a cantar al Señor. Sí, Padre Santo. Sí, Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Señor. Bienvenido al este lugar. Señor. Bienvenido a este lugar. Señor. Bienvenido a este lugar. Señor. Señor. Bienvenido a este lugar. Señor. Señor, vamos en este lugar. Señor, vamos en este lugar. Señor, tú eres el gritaro de Dios. Señor, tú eres el gritaro de Dios. Señor, bienvenido a este lugar. 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 Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tengan fuerzas. Cuando levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir el fuego. Gloria a Dios. ¿Cuándo es cuando tienes levantadas las manos? En el momento que estás peleando. En el momento que estás evangelizando. En el momento que estás rescatando almas para nuestro Señor Jesucristo. Tienes tus manos levantadas. Gloria a tu nombre, Jesús. Estás luchando. Estás obedeciendo. Estás obedeciendo. Estás obedeciendo. Gloria a tu nombre, Jesús. En ese momento que estás obedeciendo a la palabra del Señor. Estás levantando tus manos espirituales. En ese momento las estás levantando. Entonces, hay que levantar las manos. Gloria a tu nombre, Jesús. Y nuestras manos espirituales también. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria al Señor. Una de las cosas que el Señor nos dijo. Que estuviéramos orando. Que estuviéramos orando. Siempre. Siempre. Esto es algo que la carne no quiere. Esto es algo que en las mañanas que nos levantamos no queremos. Porque la carne no quiere. Gloria a tu nombre, Padre. La palabra del Señor. Lo tenemos que hacer. Aleluya. Lo tenemos que hacer. Tenemos que buscar. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, Padre. Bendecido sea tu nombre, Padre. Sigo en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, Padre. Vamos a fortalecer espiritualmente en su presencia. Bendecido sea el Señor. Vamos a entonar otro canto. Gloria a Dios. Señor Jesucristo. El poder del cristiano está en la oración. El enemigo et al bendita. Que casa nos ante tras todos tiempos. La tentación. El poder del cristiano está en la oración. Y Cristo nos dijo que es que la verdad. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Mantén con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal, pero destruirte y tu mente, pero no podrás. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Señor es ferviente, goza tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal, pero destruirte y tu fe irte, pero no podrás. Gloria a tu nombre. El poder del cristiano está en la oración, el que ora constante será en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús, si Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. El enemigo caerá vencer. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Señor es ferviente, con toda tu mente y tu corazón. Querrá destruirte y tu fe irte, pero no podrás. Gloria a Dios. ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! Gloria a tu nombre, Señor. Estos cantos de hermano que usted está cantando, son para el Rey, de reyes y de lluvias. ¡Gloria a Dios! Eres el único digno de requerir la ohm, la gloria, la alamanza. ¡Gloria a tu nombre, Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a tu nombre, Jesús! ¡Gracias, Señor! ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Gloria, Señor! ¡Gloria a Dios! Bueno, mis hermanos, vamos a estudiar un canto de alabanzas. ¡Gloria a Dios! Unos canto de alabanzas para todos. Terminamos de hablar de los canto de alabanzas, mi hermano. Se preparan por si usted se siente agradecido por mi, Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a tu nombre, Señor! 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 Que en la casa de oración se siente gozo, porque Cristo mora ahí, porque Cristo mora ahí, que en la casa de oración se siente gozo. Que en la casa de oración se siente gozo, porque Cristo mora ahí, que en la casa de oración se siente gozo. No hay Dios tan grande como yo, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Que en la casa de oración se siente gozo, porque Cristo mora ahí, que en la casa de oración se siente gozo. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá. Que en la casa de oración se siente gozo, porque Cristo mora ahí, que en la casa de oración se siente gozo. Que en la casa de oración se siente gozo, porque Cristo mora ahí, que en la casa de oración se siente gozo. Que en la casa de oración se siente gozo, porque Cristo mora ahí, que en la casa de oración se siente gozo. Que en la casa de oración se siente gozo, porque Cristo mora ahí, que en la casa de oración se siente gozo. Que en la casa de oración se siente gozo, porque Cristo mora ahí, que en la casa de oración se siente gozo, porque Cristo mora ahí, que en la casa de oración se siente gozo. Como berenciado, estoy thereof, porque Cristo rota ahí, que en la casa de oración se quito gozo, porque Cristo mora ahí, que en la casa de oración se siente gozo, porque Cristo mora ahí, que en la casa de oración se siente gozo. con poder, con poder, con poder, cruzale, soy del granero, del granero, del Señor, del Señor, y el poder de Jesucristo, a su granero, soy, digo, soy del granero, del granero, del Señor, del Señor, del poder de Jesucristo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a tu nombre Señor, gloria, gloria a tu nombre Señor, gloria a tu nombre Señor, gloria a tu nombre Señor, gloria a tu nombre Padre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a tu nombre, ¿Por qué? Porque el desacor puede transformarse en lugares porque el desacor de allá